Hoy no más, desde Houston hasta El Salvador, ¿cómo no? A los 17 años me vine para El Gabacho La humildad nunca se olvida, sé que vengo yo de rancho Orgullosamente soy de El Salvador y me gusta la buena vida Un saludo a mi hermano, el talibán y a mis socios que Dios los cuida Y aquí andamos, pase lo que pase, no nos aguitamos En Houston, ahí me van a ver navegando En mi Toyota clásica que es del año Y montando, me verán a veces por ahí cabalgando San Juvitan me cuida por donde ando Bien al tiro, siempre arriba me la paso Fui a la cárcel por las malas decisiones que he tomado Pero nos enderezamos y ahora la andamos rifando Instalando fibra óptica, si es como yo me gano aquí la vida Me apogan el guache, pero Ronaldo Vázquez es mi nombre de pila Y aquí andamos, pase lo que pase, no nos aguitamos En Houston, ahí me van a ver navegando En mi Toyota clásica que es del año Y montando, me verán a veces por ahí cabalgando San Juvitan me cuida por donde ando Bien al tiro, siempre arriba me la paso Y el rancho compa nunca se olvida Saludos hasta El Salvador Ay, ay, ay